Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, bendiciones para todos. Acompáñenme a comprarle comida a mis niños. Pues hoy me vine al pueblo porque los perritos ya se quedaron sin comida, pues acompáñenme a comprarle. Buenas. Solo este saco. ¿Cuánto querís dar? Dos, pero no voy a llevar eso. No, ahorita ya voy a cargar. Bueno, y aquí ya voy para la casa. Vamos a ver cómo reaccionan los perritos cuando yo llego y viene la comida. ¡Peluchito! ¡Hola! Y aquí está Titito y su hija. Bueno, a ellas no les compré comida porque todavía tenían de la anterior que les había comprado. Entonces, ahora les compré solo a los perritos. Y pues además allá les compraré a ellas también. Miren, a la gatita también me gusta comer comida de perritos. Y vean, ellos siempre comen así. Con qué ganas, pero no es que no coman. Y además ellos no comen solo eso. También comen tortillas. Siempre tienen hambre. ¡Hola, Kuto! ¿Está buena la comida, Kuto? Así ni oye el Kuto. Despacio, despacio. Que para eso hay más. Para que se llenen. Y ya les vamos a dar tortilla también. Y bien amigos, gracias por haber visto el video hasta el final. Los que se quedaron a ver el final, pues gracias. Y también que, pues digamos que lo que se recauda, lo poco que cae de los videos, pues también lo vamos a estar utilizando para comprarles la comida a ellos. Para que no les falte. Pues yo ahora iba a comprarle dos sacos de comida, pero en la tienda solo había un saco. Entonces próximamente les voy a comprar otro para que ellos estén contentos con su comida. Y gracias a ustedes que ven los videos, pues gracias a eso les vamos a estar comprando la comida. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Cuídense. Ya terminó, peluchito. Ya terminó la comida.